De manera autónoma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona al poder político, por lo que al igual que los periodistas, muchas veces se les califica de sesgados e instigadores, dijo la doctora Antonia Orrejola, presidenta de dicha comisión, quien manifestó su preocupación por la ley de regulación de agentes extranjeros. Cualquier persona u organización que en Nicaragua reciba cooperación internacional y lo condena a ser sancionado administrativa o hasta penalmente, así como guardar silencio sobre cualquier debate sobre asuntos públicos internos en el país. Según el periodista Douglas Carcache, quien fue director del nuevo diario, Nicaragua es un estado policial, por lo que pensar que en ese contexto se pueda aspirar a una elección creíble parece más una ficción. ¿Qué puede esperar la comunidad internacional cuando el gobierno Daniel Ortega ni siquiera quiere cumplir con lo que demanda la Organización de Estados Americanos? Para la periodista Cristina Chamorro hay que abrir los ojos. Ortega está en estado de guerra contra todo un pueblo, contra todo un pueblo que está en resistencia pacífica y un pueblo sencillo, un pueblo que solo quiere el cambio y que quiere su libertad. El próximo 7 de noviembre de 2021 se llevará a cabo la elección en Nicaragua, por lo que fortalecer a la prensa independiente será fundamental para informar y para continuar la lucha por elecciones libres y transparentes. Concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.